33 minutos, llevamos la primera parte del juego 0 a 0, la pelota llega para la ubicación del 19, Nicolás Otamendi el del Benfica coloca por la derecha para Cristian Cutti Romero, Romero soltando por bajo, una bocha que llega para Messi Messi entregando la pelota para De Paul y va a De Paul la perdida y ahora recupera a Holanda que se va al ataque con Depay, Depay la suelta en largo, la pelota que va recuperando a Argentina ahí recoge de Feri que va sacando Romero, viene metiendo por la derecha por la ubicación de Molina la vuel Molina arranca con balón dominado y en tres cuartos de cancha, tira la diagonal, coloca para Lionel la tiene Messi que escapó de Lion, un enganche más de Messi, se arrima Messi, Messi notable para Molina gol de Molina, está bien, viene, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Amarga, me subió! ¡Gol! ¡Gol argentino! Molina, Nahuel Molina anota el tanto de apertura en los 34 minutos de la primera parte pero créanme que más del 50%, el 60, 70, 80% es el pase sensacional de Lionel Messi el capitán argentino que enganchó, que fue buscando lugar y tiró la apuñalada precisa para que Molina recepcionada de zurda en el área, después definiera cruzado de derecha frente a la desesperada salida de Luper y Argentina encuentre el tanto, el gol de apertura minuto 34 del primer tiempo, un pase extraordinario, exquisito, maravilloso de Messi muy buena definición de la buen Molina y gana Argentina que se mete en semifinales lo hizo Molina, asistencia bárbara de Messi, Argentina le gana hablando 1-0 de esas asistencias que pasan a ser más importantes que las definiciones en este caso por parte de Messi para Nahuel Molina Messi que incluso amada, espera el momento justo para pasar en cortada empieza también obviamente a desnivelar entre líneas el astro argentino y Molina que arrancó jugando como un carrilero se proyectó, ganó la posición, punteó la pelota contra el palo Argentina, igual que contra Australia, en el minuto 34 festeja el primero, golazo de Cololó 8.90 tu.com.v, tu sueño, tu banco fue para Acuña que se manda sobre la izquierda va Argentina que está ganando 1-0, corre Acuña va hasta la raya final, se frenó, lo bajaron, lo bajaron falta penal, penal, penal para Argentina hay penal para Argentina, se mandó Acuña por la zurda llegó hasta la raya final, se frenó y al borde del área, le cometieron penal el árbitro del partido dice que Acuña ya estaba pisando la línea por eso da penal, hay penal para Argentina Messi lo puede liquidar después del enganche de Acuña mete un pie en el área y ese es el pie que le terminan tocando a primer golpe de vista es penal bien cobrado si algo le faltaba a Acuña para redondear una notable noche en Doha era fabricar lo que puede ser el segundo bueno señores lo está revisando el bar Mauro en principio penal para Messi simplemente le van a ratificar al árbitro español que cobró correctamente la infracción perfecto, por más que se tomó unos segundos pero es adentro el penal crea la infracción sobre Acuña Argentina por el dominio territorial que tenía merece esta diferencia que está a punto de concretar Messi 27 en el segundo tiempo Lionel Messi le va a pegar a esa pelota atención, llegará al número 10 Argentina y capitán momento clavo del partido ¿por qué no la copa del mundo? Argentina un paso en semifinales agazapado el golero Luper que le muestra a Messi cuán largo es llegará al número 10 y capitán argentino Messi puede llegar al segundo gol de la selección al Vicenest y sacar una diferencia indescontable atención, hay penal para Argentina mirada fija, muestra la pelota de Messi va a pintar el otro partido enorme expectativa en Qatar llegará Messi Argentina puede llegar al segundo el penal se lo hicieron a Acuña llegará Lionel a tres pasos de la pelota le pegará a Messi agazapado Luper va a pintar el árbitro llegará Lionel corta carnera va Messi de zurda tira gol a mal con el cambio y suyo gol argentino Lionel Messi la pelota sobre la izquierda el golero Luper que esperó, esperó, esperó todo lo que podía intentando a ver de entrar al número 10 y si hay algo que tiene Messi es calidad es jerarquía un toque sutil sobre la zurda nunca hacia el medio donde esperaba el golero y Argentina saca dos de diferencia puños apretados de Messi mandíbula firme Messi está llevando a Argentina a semifinales de la Copa del Mundo lo hizo Silvio Lionel lo hizo el capital lo hizo el crack lo hizo el Messi Argentina festeja saca dos de diferencia Messi, Messi, Messi 28 el segundo tiempo 2 a 0 primero el reconocimiento para el huevo a cuña por la fabricación de un penal bien cobrado por el español y después Messi que lo cambia por gol con un remate muy certero se tomó todo el tiempo muchísima tranquilidad para el dios argentino les cambia el palo a la pelota pone el segundo Argentina a poco de las semifinales habría que pedirle a la Real ahora sí habría que pedir que se inventen más calificativos más palabras para hablar de Messi ¿no? genio absoluto es un disparate lo que está jugando es un disparate lo que carga con el equipo pura calidad para rematar ese penal el equipo de Messi metido entre los 4 mejores del mundo golazo de Cololó Qatar 8-90 está Lautaro en la cancha la variante de la Argentina tiro libre que hace Gakpo corresponde a Holanda le va a pegar el número 8 sobre la izquierda y con derecha va a levantar el centro hacia el área en Argentina 2-0 los goles de Molina y Messi a los 34 el primer tiempo y 28 el segundo tiempo respectivamente centro hacia el área golpe de cabeza Otamendi para sacarla la recupera Holanda que se manda al ataque con Timber este viene metiendo por la punta derecha el esférico va soltándose para la ubicación de Vergis este levanta otro envío hacia el área otro golpe de cabeza esta vez para sacarla de Molina una pelota que le viene quedando a Frankie De Jong metiendo más atrás para su golero Nuper obligó a salir con el piba colocando por la derecha va Holanda que pierde necesita un gol rápido para meterse en partido la tiraron para Vergis va frente a la primera marca de McAllister tira pega McAllister y ahora otra vez de cabeza Otamendi la saca y se ganan los aplausos de los argentinos que están colmando el estadio va Holanda otra vez por derecha vino para Vergis otro gol mío otro golpe de cabeza está bien el gol gol Westport gol amarr no y subió gol Holanda Westport anota el tanto de descuento minuto 37 está vivo Holanda está vivo Holanda sigue ganando argentino pero ahora 2 a 1 Westport recabeza Westport conecta el cabezazo en el primer palo anticipando al defensor lo agarra a mitad de camino el Diego Martínez que se estira y no llega en la primera jugada que tiene de riesgo Holanda pone el descuento bueno se descuidó la defensa argentina Westport realmente con un anticipo formidable todo lo que no habían hecho sus compañeros aprovechó un muy buen centro un cabezazo lo peor para el arquero el pique previo un golazo de Holanda que se pone en partido golazo de Cololó Qatar 8.90 bueno y ahí está para pegarle el número 8 Gatpo y está el 20 también Kutmeinen hay tiro libre que va a corresponder a Holanda Luper que se arrodilla casi que a rezar en este momento atención es muy peligrosa esta es una de las últimas que va a tener la selección holandesa minuto 55 creo que de 56 es este tiro libre y puede llegar a terminarse en esta hubo amarilla para Messi tiro libre que va a corresponder a Holanda atención esto o lo gana Argentina ahora si la pelota va afuera o nos vamos a la larga si Gatpo la pone en el ángulo también está Kutmeinen para pegarle con pierna zurda el derecho Gatpo o Kutmeinen atención hay tiro libre que corresponde a Holanda veremos pitará el árbitro fue el 20 por bajo jugó a pegar estaba bien gol 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 con Lloranda increíble Westford gol 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 Lloranda Westford Westford es la última es la última del partido y la frialdad de los europeos para hacer una jugada preparada en el último minuto, en el último minuto, la última jugada, en el último instante del partido, y apareció Westford vestido de héroe para tocar la última pelota y para mandarlo a guardar, el tiro libre todos pensaban que iba al arco, fue cortita para Westford que tomó la pelota casi que en el punto penal y definió con un argentino encima, rematando cruzado enciende la resistencia al golero Diu Martínez, y nos vamos a la largue, Holanda ha conquistado el milagro, ha logrado el milagro por intermedio del número 19, que apareció vestido de héroe otra vez y manda a eso la largue, otra vez lo hizo Westford, otra vez lo hizo Holanda, 2 a 2 cuando se moría el partido en la última jugada, lo empató el conjunto holandés, Países Bajos manda a esto la largue de Salón Increíble lo que acabamos de ver, qué manera de definir el tiro libre, el mundo entero esperaba el remate al arco y terminó con una jugada preparada en la que Westford termina convirtiendo el gol del empate si Países Bajos avanza a las semifinales, el 19 que entró del banco será héroe Bueno, Westford mostró todo el carácter que no había mostrado el resto del equipo durante 80 minutos porque a partir de ese momento es cuando reacciona el equipo holandés cuando se da cuenta que lo podía someter a Argentina, Argentina se replegó y en una jugada bárbara, ¿no? porque hay que tener la frialdad para hacer esa jugada el que lo estaba marcando a Westford, el goleador, era Enzo Fernández no lo pudo controlar, se lo sacó con el brazo, muy bien y definió notablemente para igualar el partido en un encuentro que termina picado, ¡nos vamos a la largue! ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Cadar! 8.90 El árbitro le habla al lateral, le dice que los decks se protegen con Bona protección total contra el sol, la lluvia y el paso del tiempo respalda a Enco, lo que nunca puede faltar es el de la Carolina el vino del Uruguay, en la previa con amigos y amigas de la Carolina, el vino del Uruguay, llegan las vacaciones solicita a la tarjeta Mi Dinero Internacional desde la web Mi Dinero Internacional, cargala en cualquier parte del mundo Mi Dinero, Mi Viaje Bueno, las dos veces ganó Holanda el sorteo una para decir sobre qué arco iban y la otra para decidir quién va a patear primero y va a patear Holanda primero era el propio Fandex el número 4 que ya tomó la pelota yo recuerdo un penal que pateó hace poco en una definición en Inglaterra un golero se quedó sobre un palo Fandex le apuntó a ese palo y lo reventó concretamente el palo derecho del golero por más que el golero estaba volcado sobre ese sector ustedes saben que el golero argentino tiene una particular manera de atajar penales y hablar, de utilizar por lo menos eso se vio en la Copa América ¿no? el Divo Martínez de utilizar la psicología atención, y obviamente lo conoce la ley inglesa llegará Fandex, que ni siquiera lo mira el Divo al penal, el primero será para la selección holandesa arranca la tanda de penales Fandex, o el Divo Fandex, o el Divo pinta el árbitro va el número 4, el capitán de Holanda de derecha ¡Peral Divo! el Divo enorme el Divo enorme enorme el Divo se agiganta Damian Emiliano Martínez el Divo Martínez atajó el penal corta carrera para Fandai lo pateó bien esquinado, pero mejor la respuesta del Divo Martínez estiró y tapó el primero bueno señores, y ahora turno de Messi turno de Messi irá Lionel para poner a Argentina ganar una serie en la tanda de penales el primero fue del Divo el primero fue del Divo aplaude a Rupert para intentar ponerlo nervioso a Messi que ya en el transcurso del partido le ganó la cuenada en este mismo arco en Rupert veremos si elige cambiarla o si va el mismo palo atención llegará el zurdo le pegará el capitán irá a Lionel lo entrará Messi pita el árbitro va Messi tira gol argentino suave la soltó como una lágrima la pelota fue entrando suavecito el golero se jugó por la derecha la pelota fue a la izquierda y Argentina festeja comienza a ganar la tanda 1 a 0 magistral Messi un toque de calidad una sutileza para poner a Argentina en ventaja gana Argentina la tanda de penales 1 a 0 el primero lo atajó el Divo turno de Holanda a ver a ver a ver a ver quién le va a pegar a Holanda atención penal para Holanda atención llegará el 11 Bergis y da Bergis va de zurdo atera el Divo el Divo enorme el Divo el Divo ataja y baila el Divo ataja y baila el Divo Martínez Mauro atajó atajó Martínez en Argentina bueno es brutal la incidencia de este arquero lo que ataja penal es lo que incide sobre los que van a rematar una notable intervención esta vez de un zurdo hacia el palo izquierdo del arquero otra vez el arquero de Lasto Mila siendo el héroe argentino bueno el Divo Martínez es el golero y los argentinos festejan muy cerca a las semifinales claro para eso la tiene que mandar a guardar ahora Paredes llegará el 5 le entra a Leandro le pegará Paredes el segundo penal para Argentina la serie 1 a 0 a favor del conjunto Luis Celeste que tiene su segundo penal va Paredes derecha llega tira el argentino Paredes Mauro Paredes Paredes dice que Argentina le gana 2 a 0 bueno notable Paredes no porque en un arco que te queda Chico la clavó contra el palo derecho del arquero no porque ya no sabe ni qué hacer psicológicamente Argentina le está ganando la serie gracias al Divo Martínez bueno señores Argentina está ganando esa cero y ahora otra vez lo va a conversar el Divo al número 20 que va a patear en la selección holandesa con Meiner el Divo le está diciendo mirá como te como mirá como te como como ya hizo contra Colombia ahí va con Meiner atención va de zurda tira gol holanda con Meiner que se lo grita al Divo festeja Holanda que está vivo 2 a 1 con Meiner el penal mejor pateado para Holanda adivina la intención del Divo pero no tuvo respuesta ni siquiera se tiró es el primero que convierte Países Bascos bueno señores 2 a 1 turno argentino ahora turno argentino llegará Montiel le entrará el número 4 está fresquito llegará Argentina Montiel no puede jugar frente a Croacia porque vio la segunda amarilla llegará Montiel ahí le entra hay 4 agazapado en Uper va Argentina por mantener la diferencia va Montiel larga carrera llega de derecha gol argentino Montiel Argentina caricia estar en 6 finales de la Copa del Mundo Uper está de un lado la pelota al otro muy bien pateado por Montiel lo aseguró a un costado 100% de efectividad para el equipo de Scaloni bueno estamos 3 a 1 y se ataja el Dibu Argentina será semifinalista atención hay penal pero Holanda puede ser clave este es el partido llegará Weltschor llegará Weltschor agazapado el Dibu se ataja el Dibu Argentina semifinalista pita el juez va Weltschor de derecha tira gol de Holanda que está vivo Mauro Weltschor lo hizo ahora la serie está 3 a 2 bueno y este tuvo todo lo que le faltó al equipo Weltschor hizo 3 goles los 2 del partido y ahora la definición por penales pero bueno Holanda ve como se le escapa una serie increíble gracias al arquero argentino que es el héroe del partido y va Enzo si tendrá revanchas el punto en que Enzo tuvo la última dio en el palo y ahora en el pie derecho tiene la clasificación argentina Enzo la revancha para Enzo Fernández va a ir el número 24 se lo merece Enzo se lo merece Enzo porque lo tuvo en el final y no pudo concretar se para recto a la pelota si convierte Argentina está en el semifinales llegará Enzo se lo merece Enzo va Enzo va Enzo llega ahora camina un poquito más va de derecha tira afuera 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 el remate de Enzo Mauro está vivo Holanda bueno estaba complicado para Enzo Fernández tenía un penal decisivo le pegó abajo para tratar de colocarla contra el palo derecho se le estiró demasiado todavía tiene una vida más Holanda hay un nuevo remate del equipo de Países Bajos bueno atención irá el 9 atención irá el 9 hay penal para Holanda irá el 9 entra esa pelota Luke Deion y la Deion se ataja el Diu Argentina clasifica va Deion gol gol de Holanda Deion 3 a 3 turno argentino bien pateado por Deion le da vida a Holanda que sí o sí debe atajar el último en las manos o en los pies de Nauper bueno están 3 a 3 turno ahora para Argentina que tiene otro machoño a favor llegará Lautaro cuánto pesa esta pelota irá Lautaro si convierte Lautaro Argentina será semifinalista de la Copa del Mundo están 3 a 3 pero Argentina tiene un penal más porque atajó dos en Diu llegará Lautaro a Inuper le alcanza la pelota le entrará el número 22 enorme expectativa Lautaro Martínez por mandarlo guardar a Argentina por festejar rezando los jugadores argentinos llegará Lautaro es el gol de la clasificación agazapado y bolero Nauper pita el árbitro va Lautaro de derecha llega tira gol Argentina gol Argentina gol gol de Argentina semifinalista la Copa del Mundo y la última esperanza subamericana sigue con vida Lautaro Martínez arrebató derecha cruzado y venció la resistencia de gobernador Nauper y el equipo de Messi que iba con puños apretados mandíbulas firmes a regalarle el triunfo a la hinchada de Luis Lerese que colmó el estadio festeja esta victoria que le permite a Argentina meterse en semifinales visitarse con Croacia el próximo martes por la Copa del Mundo Argentina clasifica sufriendo si sufriendo sufriendo enormemente pero ganando y clasificando derrotando a Holanda se repite la historia Argentina elimina a Holanda por penales y la selección albicereste jugará semifinales ante Croacia ha despachado a un europeo fuerte como Holanda que se despide la Copa del Mundo siendo un dignísimo rival Argentina festeja 2 a 2 terminó el partido y 4 a 3 la tanda de penales para el equipo Luis Celeste para el conjunto de Scaloni que es semifinalista la Copa del Mundo ya hace justicia el que hizo más méritos por pasar termina clasificando Argentina ante los 4 mejores de la Copa del Mundo igual que lo hiciera en el 2014 despachando Holanda por penales después de haber transitado por el alare aquella historia de las semifinales hoy se repite en los cuartos el Divo Martínez otra vez héroe en una tanda de penales a Luis Celeste se repite la historia por penales Argentina Mauro despacho Holanda la Copa del Mundo Argentina semifinalista pero resultado totalmente justo no mereció Argentina sufrir tanto no mereció Argentina llegar hasta los penales fue superior en gran parte del partido pagó caro esos últimos minutos de los 90 donde Países Bajos bueno logró empatarlo pero en el alargue también fue más y hasta con aquel remate de Fernández que pega en el palo Argentina se quedaba sin la chance de ganarlo y en la tanda de penales mostró clase mostró categoría y mostró una vez más un arquero decisivo para propios y extraños Argentina entre los 4 mejores del mundo justo resultado y justa clasificación y justa clasificación y justa clasificación de la tanda